Bienvenidos a Anarquia 1812, mi nombre es Jesús y en esta ocasión el título sí efectivamente está correcto ya que vamos a estar bebiendo aguas locas de la Rosa de Guadalupe, quédate y disfruta del video. Para comenzar con estas 24 horas es momento de preparar esta bebida, esperemos no me pase nada ya que tanto ustedes como yo me imagino que han visto este capítulo de la Rosa de Guadalupe donde jóvenes de secundaria bebían aguas locas con su profesor, sí, ¿quién no ha olvidado ese capítulo? Una joya de la televisión mexicana, bueno es momento de preparar esto, aquí tenemos nuestros respectivos ingredientes no tengo ni idea de cómo se prepara esto pero recuerdo más o menos cómo va el capítulo para eso vamos a quitarle un poco de agua a nuestro garrapón para que no se desparrame con lo que le vamos a agregar considero que esa es la medida adecuada las cantidades no son tan exactas que digamos pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que tenga un buen sabor esto le colocamos la mitad y ahorita le vamos tanteando para ver si realmente sabe bueno esto y el truco aquí es el siguiente al parecer ya está después de preparar dicha bebida la metimos en el congelador para que estuviese un poco más fría le agregamos hielos y como ya va a dar la hora para comenzar con estas 24 horas es momento de sacarla y probarla entonces es lo que vamos a hacer chequense mi bebé vasito abrimos servimos con cuidado con cuidado y es que todavía no estamos pedos y damos inicio estas 24 horas salud no sabe nada mal está deliciosa yo creo que conforme al paso del tiempo se va a notar lo ebrio que vamos a estar que refrescante sin duda para esta calor magnífica bebida la que vamos a disfrutar por estas 24 horas y para no estar bebiendo solos vamos a buscar con quien beber para estar bebiendo acompañados porque el beber solo no es tan chido como estar bebiendo con alguien sobre todo estar cotorreando con esa persona bueno es momento de prepararnos a ir en busca de alguien para estar con bebiendo un rato por estas 24 horas muchísimas gracias por ver suscribirse y comentar no se los olvide de darle like y compartir el video porque eso me ayuda bastante entonces a continuar con esto esperemos la siguiente hora en lo que vamos a buscar con quien beber no tiene mucho que acaba de dar la hora y estamos esperando un cuate para continuar con las 24 horas resulta y resalta que mi cuate no llega no aparece por ninguna parte hay un evento aquí en la explanada municipal acerca de tacos ahorita me voy a echar uno porque ya hace hambre pero antes de eso vamos a continuar bebiendo porque si no se nos pasa la hora y nosotros debemos continuar con esto así que espero que nadie me vea está bien fría como debe de estar salud tremendo calorcito y después de una hora de espera esperando mi cuate al fin llegó que onda como estas bien abuelo bien bien listo para disfrutar de un agua loca a disfrutar una recordando viejos tiempos en la secundaria así es pues entonces estudiambre estudiambre literal quien no pasó esas temporadas de estudiambre tanto yo como tú me imagino así es así es no te pongas nervioso ahorita ahorita dalai vas a aflocar poco a poco nos esperemos no tanto pero todo lo que voy bebiendo lo estoy transpirando pero si me siento ligeramente ebrio ligeramente como que me comienza a doler la cabeza pero me siento bien me siento cuerdo aún estoy en mis cinco sentidos si son cinco verdad acaba de dar la hora y es momento de servirnos entonces salud salud sin duda se disfruta de esto y eso porque está frío muy bueno para este calorcito me he dado cuenta que siempre termino bebiendo solo ya que la idea principal era beber con amigos o conocidos pero lamentablemente en el sitio donde me encuentro o donde me he encontrado no he coincidido con ninguno entonces seguimos bebiendo esto ya sea solos o acompañados siguiente hora y me encuentro en un parquecito por decirlo así ya que recordarán que cuando andábamos en esa época de la secundaria nos íbamos de pinta bueno uno que otro no todos lo hacíamos y justamente ahí disfrutábamos de esto no jamás lo hicieron yo creo que dos veces al parecer qué recuerdos aquellos dato curioso yo aquí bebiendo aguas locas y a un costado de mí unos señores pisteando no tiene mucho que acabó de dar la hora y nuestra pisteada continúa de hecho vamos a darnos un bajón porque les había comentado que íbamos a comer tacos pero ya ni comimos entonces vamos a servirnos un poco más de nuestra bebida salud con esto que hace bastante calor se evapora todo lo que estoy bebiendo no me siento tan ebrio como les mencionaba pero aquí estamos continuando con esto hasta que finalicen las 24 horas y estando aquí disfrutando de unos buenos hot dogs ya me dio la hora e incluso seguimos bebiendo nuestra agua loca de la rosa de Guadalupe entonces disfrutemos de esto porque lo ebro ya se me quitó y estos hot dogs sinceramente están muy buenos salud nos encontramos nuevamente en casa y lo que me lleve en la mochila sigue pesando lo mismo no sé qué tanto le bajé a esto ahorita lo vamos a estar viendo sinceramente yo siento y percibo conforme al peso que no le bajamos casi nada pero eso sí le bebimos bastante vamos a ver ¿qué? no manches aún tenemos bastante aquí tenemos nuestro sobrante vamos a ponérselo listo vamos a colocarle unos hielos y continuamos con esto salud salud ¿saben qué? le faltó moverle no manches es bastante no sé no sé si hace más calor en la noche o en el día comienza a sentirse el bochorno ya es la siguiente hora y es momento de disfrutar de nuestra bebida salud salud siguiente hora y me imagino que el agua ya debe de estar al tiro ya que la metimos al congelador para que estuviese un poco más fría y así la disfrutemos salud al puro pelo en serio deliciosa que rico vamos con la siguiente hora aquí tenemos nuestra agua ya se la saben es momento de servirla y disfrutarla y así sucesivamente por lo que restan de estas 24 horas salud hasta el momento como es que me ven ebrio tranquilo relajado comentenlo y si aún no te suscribes suscríbete y si aún no me sigues en mis redes sociales síganme sobre todo en Instagram estaría genial saludos saludos más bien salud medianoche se han cumplido ya 12 horas bebiendo aguas locas de la rosa de Guadalupe aquí tenemos nuestro respectivo vaso y continuamos con esto salud saludos sinceramente se siente se percibe el calorcito ustedes lo resisten yo a veces lo resisto a veces no tanto pero últimamente como que hace bastante calor cuidemos el planeta se tienen la oportunidad de sembrar árboles pero árboles en temporada porque a veces nos nace sembrar árbol pero no es la temporada y no no pega por decirlo así entonces qué chiste de ir a sembrar árboles si no es una temporada buena para sembrar con esto de que hace tanto calor ya ni duermo con cobijas y bueno acaba de dar la siguiente hora entonces aquí tenemos nuestra bebida salud ya comienza a darme un poco de sueño pero no debemos de dormir o tal vez sí pero sin dejar de beber salud estoy entre dormido y ebrio me duele ligeramente la cabeza nada más nuestra bebida la metimos nuevamente al congelador para que esté refrescante fría como debe de ser como pueden observar ya le bajamos bastante y esperemos terminárnosla antes de que finalicen estas 24 horas faltan un par de horas más y concluimos salud esto no se acaba hasta que se acaba continuamos disfrutando de esto sinceramente no sé ni cuántas vamos porque hay momentos en donde me tomo hasta dos vasos pero si se percibe la gran cantidad el garrafón es de 10 litros y todavía falta la mitad de garrafón salud un poco más de nuestra bebida milagrosa salud aquí con la novedad que salimos al solecito a transpirar todo lo que vivimos en la noche y bueno ahorita continuamos para finalizar con estas 24 horas bebiendo aguas locas de la Rosa de Guadalupe aquí traemos nuestra maleta con nuestra respectiva agua nos acabamos de servir y es momento de beber salud por más que le bebo y le bebo aún la siento pesada esta agua salud las 24 horas poco a poco van agonizando pero creo que el que está agonizando soy yo que está siempre termino bebiendo solo vaya sorpresa tremendo calor sinceramente salud y para finalizar esto de forma épica nos vamos a empinar todo el garrafón a ver qué tanto podemos beber de hecho acabo de previsualizar qué tanto nos sobra y es bastante entonces vamos a ver qué tal nos va con esto chequen es bastante a la madre salud A la madre me ahogo, lo intenté, ni modo, bueno espero les haya gustado el video si fue así no se les olvide darle like, suscribirse y comentar, nos vemos en un próximo video obviamente, suscríbanse, comenten, compartan, Dios me los bendiga, bye. Llegó el momento de los saludos, un saludo a Víctor de España y un saludo muy especial a la parejita que son muy fans del canal Mariana y Fernando de Zamora Michoacán un saludo a cada uno de ellos, adiós.